Oye Josecito, a la mujer que se va, que se vaya, a la que viene, bienvenida sea Un vaso de cerveza por las traicioneras y una cajita por esas mujeres sinceras Y ahora si, vamos a cantar todos, vamos chicas, todos con Miguelito Sanas y ese corito Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya ¿Qué pasa chicas? No las escucho, fuerte, fuerte Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Me voy con tu amiga o tu hermana Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititas igualitas En la lisa de este lugar, solo sabe mi sufrimiento Sin llorar Miguel En la lisa de este lugar, solo sabe mi sufrimiento Lleva, lleva Miro aquí, miro allá, nadie, nadie se aparece Llamo aquí, llamo allá, nadie, nadie me contesta Oye Josecito, a la mujer que se va, que se vaya A la que viene, bienvenida sea Un vaso de cerveza por las traicioneras Y una cajita por esas mujeres sinceras Y ahora sí, vamos a cantar todos, vamos chicas Todos con Miguelito Sanas y ese corito Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó, sin un adiós, que se vaya Canten bonito, ah Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititas igualitas Con la norteña, con la sureña, no sé con cuál permanecer Mejor sería ya con ninguna, para que no haya rivalidad Ahí está En el alma, en el alma, y en el canto Miguelito Sanas, escúchalo Siéntelo, míralo, míralo Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Y para los hermanos mineros De la mina rinconada Y llegamos hasta la mina San Rafael Antauta Hubo Corimaya Con las rutas del recuerdo La ferretería en el Colorado Domingo Castillo Señora María Paredes Y la constructora Palomino Con ella Palomino Rosalinda Valentín ¡Ay, qué rico! 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 Meten, zaga, meten, zaga, meten ¡Ay, no más! Gracias, Perú Tauro Producciones presentó Amiguitos Sanas El príncipe del arpa